todas las cosas y mata también ahora no salió carbón no salió carbón no bueno aquí voy a dejar el pico ahorita que me acerco van a salir los pechos de estos oro para todos como se llama manzanas manzanas me recomiendo la suya ah y aquí si salen los de viento aquí está la cámara ante el pomen y doble clic por si te mueres para que aparece aquí ahí está ahí está ok Ok. Ah, voy tiempo. Eh, lo pego. Voy a tomar la manzanita. No sé. Se van a salir muy mal. Ya? Ok. Ya. 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 No, 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 no. Es el otro Vamos ahí Ya? No sé Salió o no? Eh, dejó de mirar el culero No sé Le pusiste un bloque encima? Si, ahorita va a empezar a salir ¿Tengo que no me gustan a ver? No Por abajo están, hay más wey por eso no ganan todavía las cosas Ah, ya vi, ya vi Acá está la escala de atrás Aquí tengo una araña todavía Ese es un spawner, ¿no?, de araña? Ah, wey Ok, me voy a bajar Ah Hasta me dieron pan Estoy perdiendo la... ¿Cómo se llama? No sé qué tanto me han dado No sé qué tanto me han dado No hay más no